Si no me gusta, ¿no? It's a huge honor. Buenas noches, ¿qué tal? Vamos a hablar hoy de una moneda. Bueno, todos sabemos que las monedas, señor Rowan, tienen una cara y una cruz. Un anverso y un reverso. Un lao y un el otro. Un pají y un pají. Entonces, quiero, si no te importa, que escribas tu nombre en el lado del arco, del pajarillo. Yo tengo aquí, sí tengo, sí, efectivamente. Ahí está, no tengo, un rotulador. Un rotulador. Y puedes poner ahí tu nombre, Rowan, arriba, Adkinson, abajo, perfecto. Rowan. Debajo, ¿no? Sí, sí, ahí está, ahí está, perfecto. Ahí está, muy bien. Perfecto. Perfecto. Estupendo. No se podía haber hecho mejor, aunque a lo mejor sí. Pablo, quiero que tú pongas tu nombre por el otro lado. Por el otro lado, que pongas ahí, Pablo, arriba, motos, abajo. Gracias, te lo sabes. Ponlo ahí, porque yo tengo, además... Me has puesto como Pablo, ¿no? Bueno, Pablo, como Pablo. No, Pablo es motos. Bueno, Pablo es motos. No, él algo sabe hacer bien Pablo, es escribirlo. It's very difficult to sign your name under pressure. Pero es difícil firmar cuando estás bajo presión. ¿Verdad? A mí me gusta. En la hipoteca, por ejemplo. Y sobre todo en una moneda, que no es una cosa que la gente suele firmar. Yo también quiero regalarte, Roman, una lata de sardinas. Una, ¿cómo se dice en inglés? Una tin. O una tin, ¿no? Una tin. Lo vamos a dejar aquí. Esas yo no sé. Qué generoso. Vamos a hacer... Yo no me quiero acercar en ningún momento ni a la moneda firmada por Pablo, firmada por Rowan, ni al... Bueno, el bolígrafo sí que no nos hace falta para que no nos moleste. Ni a la tin. Fíjate. Vamos a intentar hacer un ejercicio de viaje de una moneda a un sitio misterioso e inesperado. Va a ser la lata. O no. Hay un problema con los viajes inesperados. Y es el siguiente. Vamos además a intentar hacer que atraviese, pero no a través de este lado, que es como el más fácil de todos, este de aquí, porque ahí está la portezuela, sino a través de el dorso, que es más difícil, porque aquí toca. Verás que ahí no hay portezuela ninguna, que ahí es imposible. Sin embargo, mira. Venga. Uno. Dos. Y... ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? Ha quedado, ha quedado, pero hay un problema, hay un problema, que la gente no lo piensa nunca. No ha entrado del todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando hacemos un viaje al interior de un sitio, tenemos que asegurarnos de que haya sitio allí dentro, que haya lugar para que nosotros quepamos. Es el defecto de la mayoría de la gente, que se va a sitios donde ya no hay lugar. Entonces, fíjate, ahora al sacarla, verás que podemos atravesar el metal sin ningún problema. Sacar la moneda, que no queda, que no queda ninguna marca en el metal. ¡Qué fuerte, macho! Bueno, bueno. Que es espectacular, pero que no hemos podido conseguir el viaje porque no había sitio dentro. Ah, estoy alucinando, pero... Pero tú quieras que la meta dentro. Yo quiero que la meta, sí. Vamos a dejar. Ahí la lata. Pablo, tu cuestión a custodia, a custodia, por favor, la moneda. Y yo voy a intentar hacer sitio de la siguiente manera. Claramente. Una, dos y... ¡Hala! ¡Más a ella, macho! Aquí se viene un pececillo. Aquí se viene un pececillo. Y eso quiere decir que dentro ya hay sitio porque hemos sacado al pececillo. Y lo increíble, mira, nada en mis manos. No hay fisuras por ningún lado. Simplemente con la claridad conspicua de que soy capaz. Abrimos. No puede ser. ¿Qué? ¡No! ¡Qué bueno, macho! ¡Guau! ¡Qué señor! ¡Muy bueno! Desde luego que soy moneda. Muchas gracias. Muy bien, muy bien hecho. Esto realmente, Mario, es inexplicable. Me regiro suavemente. Muy bien hecho. Y me llevo todo esto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bueno! ¡Espectacular!